Bueno, ahora vamos a aprender a ponerle nombres a celda, ¿vale? Nos vamos a poner aquí, vamos a hacer la autosuma porque queremos calcular el porcentaje La vamos a dar a intro, ¿vale? Ya hemos calculado la suma, ¿vale? Pues a eso yo le voy a poner un nombre En vez de referirme a esta celda como la celda P6, aquí está el nombre Voy a poner aquí total y le doy a intro, ¿vale? Pues ya está A esta celda le he puesto total Y ahora las fórmulas son mucho más fáciles de escribir Porque pongo igual, cantidad de refresco, partido y escribo total Y él ya sabe cuando escribo total me refiero a esta celda Vamos a ponerlo en verdecito y todo, ¿vale? Le doy a intro y no tengo que pensar más Arrastro la fórmula y ya está Ojo, cuidado, formato porcentaje Esto me permite hacer datos de cálculo mucho más rápidos sin tener que pensar Lo explica en menos de un minuto No es nada difícil hacer clic en la celda Y escribir el nombre que yo quiero que tenga Esto es la celda, se va a llamar total Y yo cuando la escribo en la fórmula En vez de escribir B6, que es un nombre No me voy a acordar, voy a escribir total Y cuando yo vea la fórmula me voy a acordar de lo que significa ¿Vale? Venga ¡Gracias! ¡Gracias!